Después de mi saludo muy reverente, a usted y a la digna señora, que tengo mis respetos y consideraciones para ella, voy a tratar sobre ese tópico que me lo he evocado ya. Ahora, mi tesis o investigación es el rasteo de una civilización, de una cultura superhumana. El origen de esta investigación de un ser omnipotente, creador, redentor y santricador, sabio, todopoderoso, perfectísimo, inmortal, connisciente. Único, soberano y dueño y señor de todo. Esta congregación la tenemos en el Génesis, capítulo primero, versículo 26 fin 7. Está descifrado este gran misterio del origen de una civilización misteriosa. Hagamos al hombre, a imagen y semejanza nuestra. Y los creó varón y hembra. He aquí, Adán y hembra. Asimismo, el Génesis, en el capítulo 6, versículo 4, habla de gigantes, sobre la tierra y también después. Cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, héroes del tiempo antiguo, jayanes de nombradía. Es el primer capítulo 6, capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Crecer, crecer y multiplicados y pobrad toda la tierra. Entre tanto, la debilidad humana, trajo la corrupción de individuos y de naciones. Con este motivo se hizo el diluvio y la destrucción de Sodoma, Gomorra, Babilonia. Con las mismas manos del mal, el hombre se produjo el fuego y se conquistó o atrajo del cielo las tempestades y el castigo. Más Khan y demás hijos de Noé avanzaban con la ambición, merced a la inteligencia y a la investigación. Muy especial Khan, con sus dinastías de gigantes. Los jebuceos, enaceos, amorreos, los sumin, son sumin y otros más, al igual que los avances de conocimiento superior, era la maldad. Luego, el linaje de Adán se difundía, y aún hasta Lucifer ejercía su influjo. Adán, esta sustancia, Cobrisa, Antis, Antianos y Cordillera de los Andes. Camino de los Aborígenes, nos trae la investigación a pensar que aquella progenia de Adán se difundió con inteligencia y al mismo tiempo con corrupción. Ahora bien, los avances y logros de la ciencia antigua. Sabían de geología, mineralogía, explotación de minerales, astronomía, religión, matemáticas, medicina, botánica, telepatía. Vuelos espaciales, geografía, música, pintura, escultura, argamazas, líquidos disolventes y amalgamantes, alfarería, construcciones, ingeniería. Tejidos, culinaria, carpintería, evanistería, forestación. Fundiciones de toda clase, de todo material. Agricultura y horticultura. La realidad. Ha sido muy difícil esclarecer lo preternatural y divino. De ahí que algunos restricios o penumbras detrás de lo cual se vislumbran, era investigar el porqué de algunas cosas. Que hubo gigantes es un hecho. Y existencia natural y genética. Lo primero Dios es autor de todo y así permitió que vengan ellos a tomar parte de la humanidad. Con reajustes quizás hasta diabólicos. Pues el hecho innegable que hubo gigantes en Ecuador, en la olla amazónica, en Río Bamba y en Hoja de un modo singular y fehaciente. Como vamos a demostrar aquí físicamente. Inegables. En Changaimina, donde fue encontrado el fósil. En Guayurunúa. Changaimina. 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 ¿Eso queda exactamente en qué ubicación? Queda en el cantón Gonsanamá. Gonsanamá. Entendiendo que Gonsanamá es Osa Mayor. Tiene ramificaciones en poblaciones como Quilanga, en donde se encuentra un cerro que se llama El Chiro. El Chiro. Que se traduce hombre. Donde hay cavernas. De la antigüedad. Fósiles. De la antigüedad. Este fósil es cubierto de 15 a 20 años, poco más o menos. Según la excavación, mide 7 metros. Cabeza, 1 a 2 metros. Tronco, 3 metros. Tronco, 3 metros. Extremidades, 3 metros. Dentadura, la cordal. Una libra, poco más o menos. Peso y el diámetro de 5 a 7 centímetros, la cordal. La dentadura. La dentadura. 5 a 7 mil, a 6 mil personas de Echengaymina pueden aseverar, aseverar y son testigos del descubrimiento, del descubrimiento de 5 a 6 mil personas de Echengaymina. Por muchas veces, en ocasiones diferentes, encontraban huesos diseminados, deformes. Changaymina todavía pertenece a la provincia de Loja, pues ahora. Pertenece a la provincia de Loja, en el cantón Gonsanma. Ya. De aquí no muy distante. Ya. Los alcances de una civilización que parte de fuerzas naturales, preternaturales y divinas. Todas las culturas, ya estudiadas y conocidas por los historiadores e investigadores, aceptadas por la ciencia y el sentido común, tratan de muchos avances y optimismos. Más, el pensamiento de una civilización distinta y con caracteres desconocidos, solo puede creerse que obedece a Dios. Suyugante, hacedor, onipotente y prudente, que quizás tengan destinado el presente con su persona y equipo de científicos que trabajen con usted. Reconociendo un valor del dueño universal, no podemos descartarnos de su presencia soberana. Al igual que Lucifer, para sostener su soberbia, haya descubierto algunos secretos al hombre. Lucifer no perdió su inteligencia. Con pruebas fehacientes y visibles, reconociendo que la naturaleza entera es un museo. El Aguaca, un monte, un cerro de roca viva. Aguaca. Aguaca. Eso está. Que pertenece a Cariamanga. A un perfil de Cariamanga, de la ciudad de Cariamanga, existe el cerro Huaca. De roca viva, con mil evidencias, que es una construcción gigantesca. No es natural. Construcción de... Construcción gigantesca de esto, de esta raza desconocida. La entrada al cerro es un empleo de líquido disolvente para ablandar y disolver la piedra. Macainuma. Es una cantera viva, de roca material, para recortar los materiales de basas, cuartones y vigas. Material de construcción. Cucure. Es una excavación de treinta o cuarenta metros, por tres o cuatro metros de profundidad, para ir depositando cuarzo, tal vez para extracción de material muy rico. En Taquil y Santiago. Poblaciones que pertenecen a la provincia de Loja. Y a poca distancia de aquí de la ciudad. Hay un balneario de agua sulfurosa y una caverna de santos misioneros, entre ellos San Lucas, Santiago, San Bartolomé, comprobado por la historia de que vivimos aquí en Loja. En la provincia de Loja. En la provincia de Loja. Este lugar se llama Sayo. Sayo. ¿Estaría ubicado físicamente dónde? Físicamente queda a corta distancia de aquí de Loja y muy cerca, muy cerca de Chuciribamba y pertenece Sayo a Santiago. Población integrada en la provincia de Loja. Sayo. Sayo. Sayo Cruz. Sayo Cruz pertenece al Cantón San Vicente. Al Cantón Loja. Al Cantón Loja. Al Cantón Loja. Loja. No, perdón. Ya me confundí. Usted me habla de Sayo, ¿no? Sayo. Sayo. Sayo pertenece al Cantón Loja, pero ¿a qué parrocho? ¿A qué...? Sayo pertenece a Santiago. A Santiago. Santiago. Santiago es una población. Y muy cerca de Chuciribamba. 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 La población. Ya. En Taquil, antes en Aguangora, otro balneario, de agua gaseosa, con un pequeño terraplén de asentamiento de gigantes. En Taquil, hay agua ferruginosa, ferruginosa, salinas, alcalinas, con sus respectivas muestras de balnearios en la antigüedad, que han desaparecido. Están allí visibles, pero han desaparecido el uso como balneario. Ya. En Chuciribamba, que salia, un surtidor de agua mejor que el agua de huiti, para envasarla sin sedimento alguno, cristalina y con sabor de agua de huiti. ¿En dónde estaría ubicada Chuciribamba? También. En Chuciribamba. En Chuciribamba. Sí, sí. Chuciribamba es una parroquia distinta. Ya. No es la de Taquil, ni de Santiago. Distinta. Ya. Las demostraciones de ciencia y arte de origen. Visibles muestras de fundición de piedra. cristal, bronce, acero, tantalita, con dureza de acero, cobre, zinc, oro y plata, cuartos en forma de balones y otras figuras. Ya. Eso, eso después vamos a chequear. Ya. La mejor prueba es de religión. Es decir, el paganismo y la oratía supersticiones superados con la innegable realidad de la Santicia Virgen María de mármol fundido. Luego vemos todo eso, no se preocupe. Ya, parte final. Ya. Museo de civilización desconocida de cultura superior. ¿En dónde? En la naturaleza entera y también de propiedad de ese pobre servidor en mi hijo. Ya. ¿Qué civilización? Preguntas. ¿Qué civilización cultura conocía desde el tiempo inmemorial el culto de la Virgen María? ¿Y lo relativo al pecado original y la redención? ¿Qué cultura de la antigüedad? ¿Quiénes sabían lo relativo a metamorfosis de minerales e inclusive sabían de ergamasas y fundiciones? No de los incas, ni de los chichas y mayas. No ha sido conocido. Solo esta civilización desconocida, rastreo. El rastreo y conguraciones en lo físico, en el museo que llamo de la naturaleza y museo tan particular de este pobre servidor. ¿Quiénes sabían de máquinas telepáticas y vuelos espaciales? Esta. ¿Estas culturas? Esta cultura. ¿Qué prueba tenemos de ello, por ejemplo? Tenemos, en primer lugar, en lo físico, tenía un artefacto, en significación de vuelo, máquinas telepáticas en una caverna de Egipto, un dispositivo para hacer la luz, por medio de una fuerza física, no sé si era tijal, qué sería, pero lo cierto es que en la altura había luz en la caverna, estaba iluminada, y máquinas telepáticas, para dictar y copiar el pensamiento humano. ¿Quiénes sabían pulir las piedras? Las piedras preciosas. ¿Quiénes eran ingenieros y constructores de obaliscos? La pirámide de Keos, de Egipto, y otras más, y aquí, en nuestro territorio, Inga, Pirca, y en el Perú, Machu Picchu y Saxaguaman, construcciones indestructibles. ¿Quiénes al paganismo, gentilismo, le dieron humanitaria razón? Y a fin, su rendimiento formal y fe cristiana, a distancia de cinco kilómetros de aquí de Loja. Es un gigante, con las manos en posición de rezo, tendido en el suelo mirando a las nubes, a la altura, tendido en el suelo, implorando gracia, misericordia y perdón del paganismo. Esta es la cultura que se rastrea y hay pruebas fehacientes en el Museo de la Naturaleza, como también a la disposición de todas las personas que quieren conocer y propiedad de este pobre servidor y amigo. ¿Esto sería en donde? ¿En el cerro oeste de la diosa? A poca distancia. De modo que esta se llame tesis o investiga tesis e investigación, pongo a disposición de los científicos y de las generaciones presentes y venideras, para que estudien y comprueben de que esta es la realidad. Y que Dios, nuestro Señor, está al presente, empujando Él mismo con su diestra soberana para que se descubra este secreto que, al descubrirse, sería motivo para paz, tranquilidad, ciencia, arte y cultura, reconociendo sobre todo la omnipotencia y su vida divina. Gracias. Muy bien. Ahora, permítame ver, ¿ese es el líquido de la ropa? Para que me vaya explicando y yo le voy... ¿Qué tenemos por acá, señor? ¿Qué líquido es este? ¿Cuál es la función? En primer lugar, en Palmira, fue encontrado el líquido disolvente, que fue llevado a Inglaterra por la familia Vid, que era procedente de ella, y a poco tiempo llegaron ya los líquidos nítrico, clorídrico, sulfírico y todos los demás. Este fue encontrado en Yangana. Eran dos líquidos, el amarillo y un verde. El amarillo en posesión, mía, líquido disolvente. ¿Qué disuelve? ¿Qué disuelve? Disuelve la piedra, la derrite y saca el contenido de lo que hay allí. Comprobado esto por muchas razones que podíamos demostrar también. Bien, líquido disolvente en las piedras, comprobado porque en Quito también fue encontrado también en un sarcófago, el líquido disolvente, las piedras que se agritieron desapareciendo completamente. ¿Cualquier tipo de piedra? De piedra, roca viva, roca viva, roca viva, sí. Y lo mismo... ¿Podríamos hacer ahora en la tarde una demostracióncita con un poco? La demostración sería esta. Está aquí, en mi propiedad, y en una forma tal sofisticada, que está en una vasija de agua florida. Lo cual, estudiado arqueológicamente y perihistóricamente, era tal vez un extranjero que tuvo la mano. Y como se disolvía, se esfumaba, entonces le aplicó allí, y también con una tapa hermética de casquillo, de proyectil, y quizá tal vez un poco de oro para que no le disuelva. Y trasciende, y trasciende, y trasciende de que se revela que es ácido. Y está aquí, con una circunstancia de que por este líquido había una persona en Quito que quería dar un millón, pero el investigador y el que lo tiene no aceptó. Le dijo, no, ni un millón, nada de eso. Ni pierda ni gane. Hay que estudiar, pero para estudiar se necesitan muchas cosas. En primer lugar, una vasija en donde se pudiera trasladarle inmediatamente, porque se esfumaría. Y después de eso, se desaparece completamente el líquido disolvente, lo cual no está aquí ya guardado y reservado. No se puede... ¿Cómo lo obtuvo usted, reverendo? Yo le obtuve en Yangana, donde le encontraron dos líquidos, el líquido amarillo y el líquido verde. Este, por valor de 300 azúcares en aquella vez. De un amigo que lo pidió así, y yo tampoco le pedí rebaja de nada, le di inmediatamente. Y el líquido verde se llevó un expedicionario, se fue llevando al pasaje, el verde. Y este, el líquido disolvente. ¿El verde para qué servía? El verde para volverle otra vez a darle fuerza a la roca. Ya. Pero que estaban esfumándose, volvían a darle otra vez fortaleza. Y el líquido disolvente para disolver la piedra. Que ha sido ya comprobado en Quito, como también en un lugar de la frontera. Y ha sido ya comprobado de que es líquido disolvente. Por eso es que no se lo, no se lo abre, no se lo somete a estudio, porque puede desvanecer. Sí, en el segundo instante se pareció el valor y también. Este es el quid de la ciencia aborigen. ¿De qué le sacaron este quid? Y hay evidencias de una vecita en el oriente, que picando una roca y con su salivita especial derretía la piedra, iba derritiéndola poco a poco, de modo que éste sacado de naturaleza, ya sea de las aves, ya sea de los peces, ya sea de las plantas, de lo que sea, pero es un producto científico para ser estudiado e investigado. Ya. En el aspecto geológico, mi arroyo es laja. Y en la laja está derretido el mármol, dándole la figura de la Santísima Virgen y del Niño Jesús. De la Santísima Virgen de la misma laja hay un desprendimiento cisado, que significaría los pies de la Santísima Virgen, y del vino de Niño Jesús también de las lajas un desprendimiento y cisado. En el material este fundido, que estaba todavía blando, le aplicaron allí. Y ahí está la viola de ella. ¿Qué civilización podía haber hecho? ¿Qué cultura? Si no es una cultura antigua, ahí es cabalmente la que se está rasteando. La civilización desconocida. Esto aquí, y en lo natural, en Chukiribá, la imagen de la Santísima Virgen con el Divino Niño Jesús. Y le llaman Guagua Parísca, que confrontando con el idioma latino, o el latín más bien, es criatura nacida. Guagua Parísca, criatura nacida. Es la Santísima Virgen con el Divino Jesús, en una roca viva de 30 metros de alto, que queda en el cerro Santa Bárbara, perteneciente a Chukiribá. En la naturaleza, está allí la Santísima Virgen. De modo que la resolución es, en investigación de que era conocida la Santísima Virgen desde el principio del mundo, en este museo que llamo de la naturaleza, para que alguna vez, como se está llamando instando, de que se va a descubrir este gran secreto mundial, puedo decir así, pero que Dios ha inspirado a los humanos para que estudien. Ya. En fragmentos. La patria cabeza parietal, el cielo del paladar, el cráneo, parte del cráneo fragmentado, el cerebelo, los dispositivos del oído, y los sesos. Una parte. Y todo esto que está aquí, es de lo que se refiere a la cabeza. de tronco. Tenemos posa guíaca, la cadera de mujer. según estudios de un de un científico que dijo que ha sido cadera de mujer. No se refiere a hombre, sino a mujer. Cadera de mujer. aquí un hueso. Es el dispositivo para que pudiera funcionar la rodilla. ¿De cuántos años de antigüedad está calculado este fósil? ¿A qué pruebas? En el libro que titula y que fue impedida la la publicación de esta obra, la recogieron por obra del ministerio, es que sirviere a un engranaje, el eslabón perdido, perdón, el eslabón perdido, en donde dice que sería ochenta millones de años. Este. Ochenta millones de años de cuando dicen los científicos cuando se invita el inceptívoro. Que ahí entra la mutación de especies hasta el australopithecus y el homo lupus en el sentir de ellos ochenta, ochenta millones. Pero en el sentir eclesiástico bíblico sería cuatro mil años hasta la redención y pongámosle unos mil años antes tal vez, unos cinco mil años poco más o menos de la existencia de esto, desde la creación del mundo. Cinco mil años. Cinco, cuatro. Estaríamos hablando que esto sería el fósil de un nefilín tal vez. De el fósil de un gigante. De una. De un gigante, de una gigante humano. De una gigante mujer. Sí, sí. Ahí, téngale un ratito por favor para hacerle una toma y las letras. ¿Qué dice? Apophysisodontoide, o sea, la articulación para movimiento del cerebro, que es el hueso más conservado de todos que hay. Apophysisodontoide. Odontoide. ¿Quién hizo esta clasificación? Esta clasificación lo hizo un científico que entendía ya de esta materia. Que es un médico traumatólogo que trata de estos asuntos. Bien. aquí un cúbito. ¿Cúbito? Sí. Aquí fragmentos de la dentadura y de las manos también de los dedos. según la excavación que se logró hacer y de la impresión que se tenía de ver semejante esqueleto pues no se tuvo mucho cuidado que se diga pero algo se iba depositando del tronco de la cabeza y de las extremidades. y con una circunstancia de que era una madera que conservaba en cierto modo las porviches para que no no se desvaneciera no se perdiera el fósil. Entonces ahí está la madera que había sido colocada encima no como ataúd pero sino para para que pudiera sostener el peso de la tierra de lo que viniese por el tiempo. Ahí. Y aquí también otros huesos fragmentados lo cual pues no es más que tal vez un quintal o dos quintales que pudiera haber entre todo esto lo cual no es de animal es una razón para creer que no es de animal como se cree que puede ser de mastodonte sería unos treinta o cuarenta quintales de peso lo cual no había eso esto es lo que se encontró en la poza de este gigante son uno o dos quintales y con lo que se haya perdido a través de los tiempos sería un quintal y más no puede ser nada el transformismo que es lo que decían los centricos padres no puede ser fósil porque este fósil no es como los humanos los humanos tratan a desvanecerse a perderse a desfigurarse a acabarse completamente y esto no más bien ha sufrido una metamorfosis que más bien se encuentra ya petrificado hay también por aquí una demostración de un hueso petrificado que pasó a ser piedra esta es la fosa ilíaca y la fosa ilíaca pero ahora existe la la antropometría la antropometría que es este hueso se le está quedando padre eso se le está quedando la fosa ilíaca a ver le ayudamos ya esto también fue sacado en el mismo lugar de donde está o no esto en toda la provincia ya aquí tenemos los artes las argamasas de una panela como sabíamos decía antiguamente una panela un material preparado mineralógico que es oro alguna vez se ha hecho experiencias y contiene oro y un chante el chante que lo envolvía en la panela antiguamente y el peso formidable que tiene y la figura es de una panela y el artefacto aquí se va comprobando de que ha ido colocando algunas cosas más por ahí para comprobar de que es un artefacto no es cualquier cosa esto es una argamasa de cuarzo fundido argamasa de cuarzo fundido de cuarzo fundido en donde los jacones esto en la provincia en distintos lugares que no habría como señalar de que lugar no sería esto esto es alquimia a base de del caolín a base de la de la cerámica y este color aquí es betún de judea betún de judea o asfalto pero fundido y esta disposición un filtro para que el agua pudiera correrse y permanecer siempre el agua aquí para beberla potable esto puede ser tal vez un artefacto ya colonial ¿dónde lo encontró eso? eso encontraron en la provincia todas las cosas no solamente un lugar este ha sido sometido a estudio pero más todavía con un libro que está aquí que le mostraré titula El Diamantista dando las pruebas de que es un diamante pero para usted afirma que esto es un diamante es un diamante es un diamante por razón diamante según el diamantista es todo mineral que por su brillo dureza peso color rareza llama la atención el peso que tiene y dónde fue encontrado en el agua eso se confundía con el agua de modo que es una demostración de la piedra preciosa que se confunde con el agua y aquí el corte que le han dado corte dado y el líquido disolvente que le aplicaron aquí para ir quizá estudiando sacándole haciendo verle que es una piedra preciosa el color que tiene la rareza el peso es la demostración de las fundiciones morgamasas que hacían los antiguos dando formas según lo que ellos querían este también no es cualquiera es una piedra preciosa que habría que tallarla y pulimentarla sería tal vez un ópalo algo esmejante por el peso la rareza mismo que tiene y la figura que parece ser una cabeza de un gentil o de un animal lo mismo es un búho el empleo de las cosas naturales porque estaba en contacto con eso un búho esto la alquimia aquí a corta distancia tenemos un hogar que llaman los ahorcados de allí se sustrajo este material ¿qué tiene de particular? olido hundido salió precipitó oro es la arena marina que ha sido ya comprobada por los científicos arena marina es producto de conchas marinas cuarzo de mar con la circunstancia de que el fondo de que hoy es superficie en loja ha sido fondo de mar con unos lagos enormes tanto en loja como en el valle de piscobamba y en la toma según el decir de los científicos por ejemplo de ellos teodoro que eran tres lagos y esta es la arena marina producto de conchas marinas que tiene platino y oro eso es el principio de la alquimia que estos dominaban estas visas que la organización antigua dominaba este gran secreto y aquí tenemos a frente estas cancahuas son oro y platino pero no en el sentido material sino natural sino en alquimia con el sentido de alquimia con cierto procedimiento especial de líquidos de molerle de someterle a fuego la alquimia entonces produce y precipita el oro que es la gran riqueza mundial que podíamos cambiar la situación de dinero de economía mundial antiquísimo que figuras serían en fragmentos todo esto es fragmentado y no cabe duda que es algún diamante alguna cosa que hicieron significado y lo ocultaron allí para que se llegue a descubrir tarde o temprano lo que hay todo esto es fragmentado y esto es en fundición no puede ser de otro modo o movimiento qué edad le calculó bueno ni cal como esto es mil miles de años son estos miles por no cien millones esa es la civilización que se arrastró que era poseedora y las imágenes este es un vestigio que hace pensar en la piedra preciosa que puede existir en la tierra se la se le puso en dispositivo esa imagen porque representa como si una una mujer con el niñito y este en saluques si puedo decir que es en saluques es una argamasa también con figura humana y como esta civilización estaba en contacto con la naturaleza estaba en contacto con la naturaleza empleaba la materia prima de la naturaleza para hacer sus cosas que ellos le daban un sentido pero nosotros no claro es con el litio y solvente tal vez que le hacen esta argamasa o en que forma o en que forma porque eso es piedra esto es un arma para ponerle un cabo aquí para poder ofender o defenderse lo que sea o tal vez para agricultura que sería no queda de cálculo esto lo mismo muchos años es de esta misma civilización todo esto que está aquí es de esta civilización los materiales alquímicos que ellos poseían un dominio grande está aquí donde está materiales alquímicos que han producido oro o plata pero con alquimia con procedimientos alquímicos a base de fuego y esto se encuentra en estas tierras de aquí de Loja aquí tenemos también las manifestaciones de mineral porque materiales alquímicos ¿qué sería esto? ¿materiales alquímicos? oro o plata o platino y tantos minerales que no son descubiertos son como 20 falta descubrirse todavía y nosotros decimos el soroche pero no es el soroche sino un mineral completamente especial hay comprobaciones de esto en Portobelo en semejante explotación técnica que hacían ellos había un lugar donde ponían las arenas de lo que ya no valía de nada y hasta ahora están lavando oro en todo el río Puyango que viene que viene desde la provincia del oro del oro y esa base de estas materias que ellos no sabían coger ya no valía nada el soroche que no tiene importancia la fórmula de la quimia se ha llegado a obtener se necesita líquido líquidos ácidos níticos clorhídicos pero cuando está esto ya calcinado se le muere el primer material se le aplica ácidos y también otras sustancias que existen para dar fuerza al fuego y se derrite y entonces ya salta el oro la plata el estaño esto se ha comprobado por medio del fuego ya es el crisol claro y esta ollita ahí tenemos una demostración de los científicos que le han dado la vasija de barro hace más de cinco mil años y esta vasija es de tiempo inmemorial esto no es de arcilla es más que todo piedra que quisieron quebrarle aplicándole barreta ahí están los barretazos que le dieron para romperla eh ahí está la demostración para romperla y no pudieron ver el espesor que tiene y el brillo que va teniendo que se va a seguir y las figuras también las ramas este tiene más antigüedad que la que tenemos ahí de cinco mil años es santiquísima es milenaria parece que en el sentido de alquimia allí están los materiales de la naturaleza que empleaban y dominaban lo que era la alquimia por eso tanta riqueza que había en la antigüedad tanto oro tanta plata y de donde se leían sino de la naturaleza aquí meto de la revista dudas los ovnis los ovnis también ¿qué piensa usted de los ovnis? es la misma civilización es la misma civilización con decirle más mi buen amigo aquí está la historia son sus anotaciones y en libros de estudio el mundo al borde de su última tragedia en donde trata de esta misma civilización desde la creación del mundo comprobando de que los astros y planetas son los noventa y nueve las noventa y nueve ovejas y la única oveja descarriada era el mundo de modo que todo está arriba todo está arriba lo más principal científico y bueno y santo está arriba en los planetas y es el mundo la oveja descarriada por la cual Jesucristo tuvo que sufrir su sacrificio de ofrendar su vida para el rescate de este mundo perdido o sea que hay muchos otros mundos habitados muchos muchos el mundo al borde de su última tragedia toda esta obra está de acuerdo con el rastreo de esta civilización desconocida y desde allá vinieron los antiguos a ponerse en contacto con los de la civilización con esta de los gigantes y entonces fueron también para arriba y como de arriba también descienden los platillos volantes que se llaman y estos estaban en la cueva de los Tayos existe todavía esa civilización en la cueva de los Tayos existe ahí está la teoría de Juan Morris y de otros arqueólogos también los gigantes de Zumba los gigantes de Zumba sí es la misma teoría de Juan Morris y de Zoltán es la misma teoría sí pero a base de esta enjuga el mundo al borde de su última teoría ¿quién escribió esta obra? aquí tenemos perdón no sé si tiene aquí dice es en inglés descubre descubre todas las su incógnitas de la obra presenta ¿cómo se da esta carta? el señor Benjamín Tobar a ver no sé no sé pero esto algo tuvo la el señor Benjamín Tobar tuvo la bondad de hacerse presente ya y estar en Loja un mes poco más o menos ¿el señor cómo es el nombre? el señor Benjamín Tobar manifestando de que se daba en la posibilidad de que sea un extraterrestre viviendo en Quito y él al volverse para Quito dejó escribiéndose la carta un segundito